Música Bien, pasando al cuarto tema de la noche Hoy quiero hablarles acerca del Evo 2019 Para los que no saben, el Evo, la Evolution Series Es un campeonato de deportes electrónicos Conocidos como eSports Por los chicos cool del barrio El cual es el más, al menos es el más importante para los juegos de pelea Si mal lo recuerdo, su principal patrocinador es Capcom Por hoy muchísimos juegos de pelea De muchísimas compañías Que normalmente compiten dentro de las series Evo Y que, bueno, son un espectáculo bastante importante Al menos dentro del panorama de los eSports Y es algo que a mí en lo personal me interesa muchísimo No porque yo sea un seguidor, repito, de Evo O no porque yo sea un seguidor de los deportes electrónicos Sino porque esta es una de las nuevas fronteras En las que se ha estado moviendo el mundo de los videojuegos En los años más recientes, ¿no? No solamente con el tema de Evo Que es no solo uno de los más importantes Sino uno de los torneos más antiguos También tuvimos, no hace mucho La Copa Mundial de Fortnite Honestamente a mí Fortnite ni me va ni me viene No tengo nada en contra, pero No me interesa Pero también tenemos muchísimos, muchísimos otros juegos Que tienen una escena de eSports bien importante Rainbow Six Siege Rocket League Los MOBAs Sobre todo League of Legends Aunque uno de mis juegos preferidos StarCraft fue uno de los pioneros En el tema de los eSports Así que este es un escenario Este es un panorama Este es una dirección En la cual la industria se ha estado moviendo Y en la cual muchos juegos quieren entrar Porque ya casi que actualmente Muchas de estas compañías enormes Diseñan la inmensa mayoría de sus productos O al menos tienen un producto Diseñado para que trate de beber De ese aspecto de los eSports Como por ejemplo sucede con Overwatch Como por ejemplo sucede con Apex Legends Que son juegos más recientes Que también se nutren O quieren nutrirse Bueno en el caso de Overwatch Como que es el pez gordo Actualmente dentro de los deportes Los eSports Pero ciertamente son juegos Que quieren entrar O que quieren hacer su marca O que quieren dejar su huella En este tipo de eventos Deportivos Entre comillas Porque mucha gente no lo ve como deportes Yo digo que involucrabilidad Es un deporte Si el ajedrez es un deporte Porque no los videojuegos Pero centrándonos en el En el torneo de Evo Que se dio recién en Las Vegas Nevada, Estados Unidos Hubo varios juegos que compitieron O que fueron mostrados O que tuvieron competencias dentro de Evo Unos obviamente con mayor nivel De popularidad que otros Hay muchos, muchos, muchos juegos Pero en esta vez voy a reseñar Los más, vamos a decir Los más importantes Y empezamos por supuesto Con el papá de los pollitos En el torneo En este último torneo de Evo Que fue Super Smash Brothers Ultimate El nuevo fenómeno El nuevo Smash Smash es uno de los juegos Más prominentes dentro de los torneos Evo Desde hace muchísimo tiempo Creo que Melea fue el primero Bro, no lo recuerdo En fin Pero señalo a Super Smash Brothers Primero porque tenemos representación latinoamericana Con MacLeo Quien terminó primero Y si no sabes quién es MacLeo Te sugiero que lo busques Porque yo que no soy mucho de esports La conozco Y es orgullo de la gente Terminó en primer lugar Como parte del torneo Super Smash Brothers Ultimate Cimentando su dominio El cual ha mantenido Dentro de la escena de Super Smash Brothers Ya por varios años MacLeo es el jugador más dominante En la historia de Smash Lo cual no es fácil Porque las metas dentro de Smash Han cambiado muchísimo A lo largo de los años Y MacLeo siempre ha sabido adaptarse Y siempre ha sabido salir ganador En segundo lugar En segundo lugar tuvimos a Tweak Usando el Pokémon Ah, MacLeo Usó a Joker Uno de los personajes añadidos Más recientemente Con una de las expansiones de Smash Ahí tengo amigos que dicen que Joker Yo no juego a Smash Pero tengo amigos que dicen que Joker Está roto Está rotísimo Joker El segundo lugar fue Tweak Con el del entrenador Pokémon Mientras que el tercer lugar Se lo llevó Gluttony Con Wario Por supuesto que hay un montón de lugares El 7 Luego está el 9 El 13 El 17 El 25 Hay un montón de lugares Que no voy a entrar Ese es el podio de ganadores Para el torneo de Super Smash Brothers MacLeo en primer lugar Tweak en segundo Y Gluttony en tercero Pasando al otro juego A otro juego importante Que también se cubrió Dentro de este torneo Evo Un juego por supuesto Producido por Capcom Que es Street Fighter 5 Arcade Edition O Edición Arcade Otro de los juegos de pelea importantes En el cual el ganador fue Bonchan Que lo hizo con Karim y Zagat En segundo lugar quedó Big Bird Con Rashid Y Infectious quedó en tercero Con Seku Usando a Seku Como personaje El tercer juego Vamos a decir En importancia En relevancia Que quiero señalar Es Tekken 7 En el cual el ganador Resultó ser Arslan Ash Usando a Kazumi Y a Giz Mientras que Ni Quedó en segundo lugar Usando una galería De personajes Steve, Paul, Kazuya Geese y Devil Jin Mientras que Anakin Fuerte en tercer lugar Usando a Jak 7 Yo hace años Que no juego Tekken Hay personajes acá Que yo nunca he escuchado Giz Devil Jin Si Kazuya también Steve, Paul Son personajes que conozco Jak 7 Ahora no recuerdo En fin Esas son las cosas De cuando un anciano Como yo Habla de videojuegos Más recientes Y que no ha jugado Mucho tiempo Hay nombres Es cómico Porque hay nombres Que te suenan Y hay otros nombres Que no te suenan Porque recuerdas Esas viejas ediciones Tekken 7 Es un ejemplo Pasando a otro juego Que a mi en lo personal Me gusta muchísimo Samurai Showdown Yo soy malísimo En este juego Pero al contrario De Mortal Kombat Mortal Kombat Dios ¿Qué demonios tengo Con Mortal Kombat? Que no puedo decirlo bien Samurai Showdown Me gusta muchísimo Y en el primer lugar Quedó Infiltration Usando a Genjuro Kazunoko Usando a Haomaru Quedó en segundo Y Justin Wan Usando a Tam Tam Quedó en tercer lugar Dentro de Samurai Showdown Pasando a Uno de los juegos Que parece que me da Problemas de dislexia Últimamente Mortal Kombat 11 Que creo que hizo su debut Igual que Smash Hizo su debut En este Evo Sonic Fox Otro de los Bien conocidos Jugadores De este tipo De torneos Te quedó en primer lugar Usando a Cassie Cage La hija de Sonja Cage En segundo lugar Quedó Dragón Usando a Cetrion En tercer lugar Quedó Tekken Master Usando a Geras Erron Black Kung Lao Y Sonja Así que ahí tienen Bien interesante Yo no he jugado Mortal Kombat 11 Por eso algunos nombres Me cuesta un trabajo Además de que Por alguna razón El sitio web Que estoy usando Para consultar Tiene la letra Más pequeña Del mundo Porque no me gusta Pasar trabajo Otro juego Que también Tuvo presencia Dentro del Evo Importante Es Dragon Ball Fighter Z O Fighters Como quieras decirle Y en este caso Go 1 Quedó en primer lugar Usando a Braddock Kit Goku Y a Goku Bueno a Goku niño A Son Goku ¿Cómo es que le dicen ahora Kit Goku? Porque creo que en mi época Bueno a Son Goku Es a todo el mundo En fin Goku pequeñito No sé si es el de Dragon Ball GT O el de Dragon Ball Sin letra En segundo lugar Quedó Sonic Fox Repitió podio Esta vez en Dragon Ball Fighter Z Con Braddock Kit Bu Y Kit Goku Kit Bu es Kit Bu mete miedo En Dragon Ball FighterZ Mientras que Fenric O Fenrich O Fenric Quedó en tercer lugar Usando a Cell Braddock Y Vegeta Porque por supuesto Que alguien del podio Tiene que usar A Vegeta Si no el mundo Se resquebraja Y el mundo Se va a la basura Un juego Que yo no tenía Ni idea De que existía Sin embargo Tuvo presencia También Dentro del Evo Fue Undor Night In Birth EXE 2.Slate ST No me pregunten Esto es el nombre Más anime De la historia Parece que estoy leyendo La nueva temporada De Fate Undor Night In Birth EXE Late ST Ni idea En fin Clear Lampu Quedó en primer lugar O Lampo Quedó en primer lugar Usando a Byakuya Eh Byakuya Ushu Quedó en segundo lugar Usando a Seth Mientras que Hishigata Quedó en tercer lugar Usando a Ananase Lógicamente Este juego Se nota que Tiene la mayor parte De su presencia En Japón Porque El nombre Lo indica todo Pasando a otro juego Que honestamente A mi me interesa Muchísimo Y es Soul Calibur 6 A mi me gusta mucho La serie de Soul Calibur Desde la época Del Dreamcast En primer lugar Quedó Yutoto Ay Dios mío Yutoto Aquellos que Aquí Hay personas Que van a entender Yutoto Yutoto Quedó en primer lugar Usando a Boldo Dios Uff Que parejita Blue God Usando a Swell Quedó en segundo Mientras que Skyl Vamos a decirle Skyl Usando a mi personaje Favorito Mitsurugi Quedó en tercer lugar Si Mi personaje preferido Dentro de Soul Calibur Es Mitsurugi Y Cervantes Son mis dos Personajes preferidos Dentro de Soul Calibur Así que muy bien Por Yutoto Dios mío Y usando a Boldo Casi al final Tenemos a Blast Blue Cross Tag Battle Otro juego que a mí Me gusta muchísimo Porque es Es muy parecido A Guilty Gear Que es uno de mis juegos De pelea preferido Lógicamente Otro juego dominado Por japoneses Tenemos a Shinko Que quedó en primer lugar Usando a Yang Y a Ruby Tenemos aquí a Mei Que quedó en segundo lugar Usando a Mitsuru Y a Kihiko Mientras que en tercer lugar Tenemos a Domi Usando también a Kihiko Y a Yusuriha Así que Bien interesante Esto de Blast Blue Y finalmente Para cerrar Voy a hacerlo Con mi juego De pelea preferido Guilty Gear XRD Rev 2 Actualmente 2 No 2 Que ya luego Me dice nadie 2 Nats 2 Como la vez pasada Que se me fue En fin En Guilty Gear Tenemos a Caption Que quedó en primer lugar Usando Perdón Caption es el equipo A Deb Que quedó en primer lugar Usando a Sol Tenemos a Marimpai Usando a Ino Interesante Y en tercer lugar Tenemos a Pure Pure Usando a Jacko Así que ahí tienen Los resultados Del Evo 2019 Un tema que Quería tratar Porque me interesa Muchísimo este tema Además de que Repito Quería cerrar Con Guilty Gear Que es mi juego De pelea preferido Así que ahí tienen Excelente Muy bien Por Magleo Representando Y creo que hubo Dos españoles También que quedaron Lo que ahora no recuerdo Por los Los seudónimos No me No me suena ninguno Pero creo que hubo Dos españoles Sin mal no recuerdo Que también quedaron En el podio Y un segundo mexicano Que creo que también Quedó Plata En una de las primeras Series De Plata World No recuerdo Ahora bien En una de las primeras Series De De este Evo 2019 Así que Felicidades a todos Aquellos Que ganaron Especialmente La representación hispana Ahí con Fuerte en el En el Evo Y veremos Que nos trae Este año En la escena De los Esports Muchísimas gracias Por haberme acompañado Si les gustó el video O lo encontraron interesante Por favor Consideren darle me gusta No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Para más cosas en el futuro Síganme en Twitter Para que estén al tanto De lo que sucede Y si lo desean También pueden apoyarme En Patreon Ello les dará acceso A la versión integrada Del Duzcast Entre otras cosas Donde quiera que estén Que pasen un excelente día Y nos vemos a la próxima Se cuidan todos Chao chao